La pista del aeropuerto Monseñor Romero fue cerrada en las últimas horas debido a que al menos 12 casos de personas contagiadas con coronavirus abordarían un vuelo procedente de México. Es una de las medidas más recientes del gobierno para evitar el ingreso de la enfermedad al territorio. Donde hay 1.200 personas en cuarentena y se han realizado al menos 70 pruebas de coronavirus, confirmando la ausencia de casos en El Salvador. Pero estas medidas de prevención continúan. Por ejemplo, se reduce el número de personas que pueden estar en reunión hasta 50. El cierre de gimnasios y duicentros se hizo efectivo para los próximos 14 días, mientras todo el sector público deberá enviar a su personal que no sea extremadamente necesario a la casa. Sin embargo, las autoridades siguen monitoreando algunos casos, como el de una empleada de la Corte Suprema de Justicia. Así que esta persona del órgano judicial está totalmente asintomática y ya con su prueba de coronavirus corrido, lo cual nos garantiza que no presenta coronavirus. La prueba ha sido negativa. El Gabinete de Salud Ampliado también verifica que las órdenes ejecutivas, como la de prohibir que personas mayores a 60 años y las mujeres embarazadas no asistan a sus trabajos como contención para la enfermedad. Diariamente se toman los datos nacionales, los datos internacionales, se analiza por todos los que componen el Gabinete de Salud Ampliado, en apoyo con la Organización Panamericana de la Salud. Es importante que todas estas estrategias sigan. La cifra mundial de casos de COVID-19 supera los 150 mil y se reportan más de 5 mil 700 muertes en los más de 100 países infectados. Inmar Batres, Noticiero Hechos.